Vámonos sabrosito, sabrosito Para Juanito Light, damas y caballeros, soy Juanito Light Como duele, como duele Juanito con una relación se rompe Jesus Christ, hasta la chicha te hace retumar Vámonos a bailar sabroso, sabroso, ñoño, sabrosito Vámonos sabrosito, sabrosito, sabrosito Todas las manos de Tapa Guerrero Puro villano, puro villano Ese villano rayito, Jaime Y los que me pagaron Venga para el Jaime, que baile el pinche Jaime Que goza el pinche Jaime Ese rayito Toda la villaniza, papá Cumbia Puro villano, puro villano Puro villano, puro villano Desde la Vibes Dice con la voz el diablo Libres Puebla Esta noche As La perla sin trash Dorado Famoso flanco Osos chinos Ale Toreto Ricky León Suave Lejos de ti Venga el coro Puro pinche perro Puro pinche perro Puro pinche perro Puro pinche perro Aguagatita Puebla Llegó el envidioso Lobos Grami Chicos Dippy Que viaje Puro pinche perro Puro pinche perro Echele madrazo perro Como duele Como duele Como duele Un adió Ay güey Ase verde Es el genauso Parece kenalanita Llegó la capitana de Misa Larg Pre Ferre La ornización más valdita Ese chuy Ese día Er 합니다 El Chaparro E heel Chonano, Zony El Jerry Como duele, como duele Un adiós Vick Esquipe, Dicky Califas, el veneno El flaquito, siempre con tu ir Una ciudad que se quema No venimos a banderar Mucho menos a presumir Nunca nos vamos a desistir Banditos Puro villano Puro villano Puro villano Ya llegó Rayito Victoriano Producciones Vega Y la hermosa Jessy Toda la villaniza La chica de los labios Siempre seremos Edlandes Perquito Lipo y Achuki Spy Slippy Toda la banda Puro villano Puro villano Puro villano Bailando Cheleando Y en el baño Periqueando Lejos De ti Que se hace que dolor Eres por nuestro Termino Para Juanito Lai El sabor Desde la universidad El sabor Súbele En el cachondo móvil Súbele Lejos Lado Lejos de ti Lejos de ti Si se hace que dolor Echale para ahí, mis aijados, puro pinche perros, puro pinche perros, de Guadalajara Puebla, siempre jalando la bandera, llegó el envidioso, llegó el lobo, ya no, ese es Dumpy, Skippy, Kevin Chico, Ángel, que suenan los pinches perros, como duele, como duele a nadie, puro pinche perros, puro pinche perros, grito de garra, puro villano, puro villano, Lapa Guerrero, el villano Rayito Jaime, es el victoriano interior, Venga para ese lente, más cachondo, el famoso, morta, pillatas, la Tania de New York, una ciudad que me quema, Hay una maestra, chichis, la Tania, que no chingue, se llorao Willy, de Sanchez, venga para ese ángel, que baila el piso de Sanchez, hace que nos lleve la calaca, la hermosa Jessy, puro cachondo móvil, la chica, y Juanito Láez, rojo, Puro villano, puro villano, puro villano, de la tierra de milagros, a bailar, villano del sabor, Chuy Díaz, Jerry Junior, Nano, Chícharo Flaquito, Chaparro, Muñeca, puro villano, lejos de ti, no traje mi rasario, ese sé qué dolor, no lo tengo, traje mi realización, un video nuestro, puro villano de sabor, Chuy Díaz, Zaparro, Wichy, Nano, Jerry, ese sí, Chavón, sonido, 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 Miki, Junius Carby, toda la villaniza presente, lo dice El Raquito. Cómo duele, cómo duele un adiós Puro brillador, puro brillador Hace perder a huevo Besito pluma hasta la esquina Duele el corazón De soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Tres por tres nueve Villanoto y dos nueve El que no lo cree que lo compruebe Villano Rayito Califax Fabián Chudíaz Iván Endoni Me hace llorar Y viene el sabor de hierro Y viene el sabor de hierro Arcando la diferencia Cómo duele un calzón Digo un gran amor Jorjito Rumba Hace falta los pescuezos Ya sentimos el alcohol Baila, goza Venga para el playa Que baile pinche playa En el playa, en el playa Puro villano Ahí güey Bueno pues domas y caballeros Antes que nada Quiero decir como una especial para Tania